Un reconocido periodista de espectáculos detalló la supuesta muerte de Luis Miguel en Los Pinos, quien presuntamente falleció de una sobredosis durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En junio de 2018, el presentador de Enshock, Jorge Carvajal causó sensación al publicar un vídeo en YouTube en el que habló sobre el rumor de que Luis Miguel perdió la vida durante una fiesta celebrada en la residencia presidencial. Por si fuera poco, a finales de diciembre, la famosa vidente de Sered, Chavares aseguró que sus cartas del tarot le indicaron que Luis Miguel falleció desde hace 18 años y sus presentaciones son realizadas por un doble, hecho que generó controversia en redes sociales. La cladividente colombiana reveló que el sol falleció en un hospital del Pedregal en la Ciudad de México y que su muerte fue ordenada por una persona muy poderosa. Aunque la astróloga no dio más detalles al respecto, en un reciente vídeo compartido en YouTube, Jorge Carvajal señaló que en 1992 Luis Miguel sostuvo un romance con Cecilia Salinas Ocelli, hija de Carlos Salinas, entonces presidente de México. Pese a que la relación nunca fue confirmada públicamente, algunos rumores de la época señalaron que la relación del cantante y Cecilia Salinas nunca agradó al exmandatario, sin embargo, todo terminaría en una fiesta organizada en Los Pinos, donde supuestamente Luis Miguel consumió cocaína en exceso, lo que le habría provocado una sobredosis. Tras percatarse de que el sol había muerto, la familia presidencial hizo las diligencias correspondientes para deshacerse del cuerpo, mientras que su padre, Luis Rey, consiguió a un doble, para poder continuar con las presentaciones programadas y la venta de material discográfico. Por si fuera poco, en la grabación Jorge Carvajal dio a conocer el lugar en el que estarían sepultados los restos de Luis Miguel quien presuntamente yace bajo la bandera principal de Los Pinos, donde un grupo de militares, bajo órdenes de Carlos Salinas, le habría dado el último adiós a el sol. ¿Qué te parece? Con información de YouTube, de Sere, Sabar es oficial, productora 69 y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!